Presidenta, si el Partido Popular no lo remedia, esta será la última vez que me pueda dirigir a ustedes en el Pleno antes de septiembre. Porque no vamos a tener más plenos. Y claro, es una lástima que no haya que constituir ninguna comisión nueva donde se pueda subir el sueldo, un aumento de sueldo a algún diputado, porque entonces seguro que habilitaría los días necesarios como pasó el verano pasado. Ahí sí. Que se cierre este Parlamento durante casi tres meses supone que los madrileños se encuentren amordazados y que sus reivindicaciones no puedan ser traídas a este Pleno y no puedan ser reivindicadas y demandadas. Y hasta que sus señorías no vuelvan de verano, pues aquí habrá silencio y no habrá tampoco control al gobierno. Y esto, una vez más, a mí me produce tristeza, porque esto es lo que muestra la grandísima brecha que hay entre la España real y la España de los políticos. Es la brecha entre la gente que está aquí sacando sus negocios adelante, el trabajador que depende de una nómina, que está haciendo malabarismos para poder tener días de vacaciones, y la vida de los políticos. Y luego ustedes se extrañan del descrédito, de la lejanía que hay entre el mundo real y los políticos. Pero ¿cómo no la va a ver? ¿Cómo no lo va a ver? Yo lo sigo viendo como lo veía antes. Yo he estado 20 años antes trabajando en la empresa privada y a mí me resultaba completamente asombroso cuando veía las vacaciones de los políticos. Me resultaba increíble. No entendía. Entonces, de verdad, hagan una reflexión sobre todo esto. Nosotros no tendremos plenos. Bueno, estaremos en la calle, estaremos haciendo actos. Ya buscaremos una manera de intentar cerrar esta brecha, este descrédito y esta lejanía entre el mundo real y el mundo de los políticos. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Yo pensaba, y a mí me hubiera gustado que la presidenta hubiera venido hoy aquí a comparecer o que hubiera pedido una comparecencia para presentarnos un plan anticrisis. Un plan anticrisis para afrontar la gravísima situación que tenemos por delante y que en otoño ya sabemos que vamos a tener. Y yo creo que la obligación del gobierno es tomar las riendas, venir a este pleno y presentarnos las medidas que es muy difícil acertar. Lo que tenemos por delante es muy complicado. La inflación es muy difícil trabajar contra ella. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Entonces, a mí también me gustaría que después de su viaje a Estados Unidos se plantee una comparecencia para presentar un plan anticrisis. Bueno, esto es lo que nos gustaría a este grupo parlamentario que es Vox. Viene hoy a contarnos por qué ha nombrado un nuevo vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo le tengo que dar la enhorabuena al señor Osorio y desearle muchos aciertos para que los madrileños se vean beneficiados por sus decisiones. También dar la enhorabuena a la señora Díaz Ayuso y al gobierno porque se haya cerrado ese capítulo de la Fiscalía Anticorrupción. Yo, hablando con los españoles, creo que muchos no tenían dudas sobre si era legal. Yo creo que la duda que algunos españoles teníamos es si era ético el tema de las comisiones. Pero bueno, señora Ayuso, durante las últimas semanas usted ha dicho en los medios de comunicación que nombraba vicepresidenta al señor Osorio y le dejaba encargado el programa político de la Comunidad de Madrid. Y estoy segura que hará un buen trabajo en ese sentido y plasmará en un programa promesas que cualquier madrileño aceptaría gustosamente. Pero claro, durante este año de legislatura lo que vemos es que ustedes plasman en programas temas que luego no llevan a la acción. Y entonces lo hemos visto este año con multitud de iniciativas y lo que pasa es que ustedes se debaten entre lo que dice su partido, entre lo que usted habla y lo que su partido luego le dice que tiene que hacer. Y hemos visto como temas que llevaban ustedes en su programa luego no se han cumplido. Y no sabemos a qué aspiran. No sabemos si usted aspira a dar la batalla, que es lo que parece que habla en los telediarios, o aspiran ustedes solo a gestionar luego la ruina cuando caiga Sánchez, como parece que es lo que quiere el señor Feijó. Porque cuando nosotros le hablamos y cuando usted habla aquí de bajar impuestos, y lo hablan las televisiones, estamos muy de acuerdo. Sin embargo, su partido impide aquí, hace tres semanas, bajar medio punto adicional el IRPF que le presentamos nosotros. Cuando usted habla de proteger a nuestros hijos del adoctrinamiento de los colegios, lo compartimos, enhorabuena. Pero usted viene aquí y se niega a eliminar las leyes de ideología general del Partido Popular que permiten el adoctrinamiento. Cuando usted habla de proteger a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda digna, la felicitamos, estamos de acuerdo, usted acierta. Pero resulta que su partido vota en contra de reducir el impuesto a la compra de la primera vivienda de esos mismos jóvenes aquí en este pleno. Cuando usted habla en contra de los sindicatos vendobleros de la OZ y el Martillo, usted acierta. Pero lo que no entendemos entonces, porque cuando le traemos aquí la propuesta de acabar las subvenciones con los sindicatos, su partido vota en contra. Cuando usted habla de eliminar ese impuesto, que es confiscatorio, que es expropiatorio, que es el de las sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos entre hermanos, que es un atraco, usted lo dice, acierta. Entonces, no entendemos por qué la semana pasada vota en contra de eliminar ese impuesto que hemos traído aquí el Grupo Vox. Cuando usted habla de gobiernos austeros, estamos de acuerdo, pero la realidad es que usted vota aquí de eliminar los altos cargos y de eliminar duplicidades. Cuando usted habla de acabar con el spoiler, los autónomos estamos de acuerdo, pero resulta que usted vota aquí en contra de un plan de compensación de autónomos. Por eso, yo le digo, mire, aquí lo que hay que hacer es ser coherentes. Señora Ayuso, como ve, podemos estar de acuerdo en muchas cosas que benefician a los madrileños, pero nos cuesta entender, cuando llega el momento de la verdad, por qué vota en contra de esas medidas. Una vez más le digo, tiene aquí un grupo parlamentario que le tiende la mano, que somos sus aliados. No tiene usted muchos aliados. Ayúdenos a aprobar todas estas medidas. Saquemos adelante las políticas buenas para los madrileños. Gracias. Olvidemos a la izquierda que está aniquilada y pongámonos a trabajar también en julio y en agosto. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, presidente. Bueno, yo, la señora Alonso y la señora Pastor, mire, yo no sé cómo tienen el cuajo de venir aquí y hablar a la señora Díaz Ayuso de culpa y de que ella dice que yo no he sido... Oiga, ustedes, ustedes han estado defendiendo a alguien que estaba encubriendo a un delincuente y con este cuajo vienen aquí. Es que tiene mucha cara. Es que... Ustedes... Ustedes ni ética ni estética tampoco. Ni estética. Porque es que no es estético tampoco verles ustedes aquí decir esto. Tendrían que ustedes salir del pleno porque yo paso vergüenza. El señor Lobato, miren, lo único que me alegra de no tener más plenos es no tener que escuchar una temporadita más lo de míreme a los ojos y carta para arriba, carta para abajo. Señora Ayuso, por favor. Señora Díaz Ayuso, si usted nos atreve, se lo digo yo al señor Lobato, no queremos escribirnos cartas con ustedes los socialistas, no nos interesa nada, distancia infinita, no queremos ni una carta, no queremos ningún pacto con ustedes. Nosotros... voy a trabajar en julio y en agosto, señora Díaz Ayuso, que a veces la veo ofendida, y no aspire, y no aspire solo a estar un poquito más en el centro que la izquierda. Porque yo escucho al señor Abriles, que se compara con todos los gobiernos comunistas, dice, y nosotros somos un poquitito mejores porque trabajamos dos plenos más. Oigan, no hagan ustedes el ridículo, su referencia no tiene que ser la izquierda. Nosotros hemos venido aquí para cambiar las cosas, para dar la vuelta a España, para acabar con las políticas de la izquierda, para dejar de las políticas que arruinan a los españoles, que les llevan a las miserias, que acaban con la industria, que pretenden engañarnos, que nos han llevado a la política energética, que nos va a arruinar a toda Europa. Que es esto, lo que estamos sufriendo hoy, no es solo la consecuencia de la guerra de Ucrania, es la consecuencia de unas políticas ruinosas, engañosas, que nos llevan a la miseria de la izquierda, la que enfrenta a las familias, la que enfrenta a mujeres con hombres, la que enfrenta entre españoles con la memoria histórica, la que por el cambio climático nos ha hecho cerrar las fuentes de energías que hoy nos podrían hacer estar sobreviviendo y que las familias no estuvieran pagando el recibo de la luz peor de toda su vida. Y esto es la izquierda. Deje usted de mirar a la izquierda y haga como nosotros. Hemos venido a la política no para ser un poquito mejores que la izquierda, que parece a lo que aspiran ustedes, ni a gestionar la ruina que trae la izquierda, sino para cambiar, dar la batalla cultural, cambiar las ideas y dar la vuelta a España y sacar a los españoles adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.